Honradez, responsabilidad, veracidad, lealtad y buena fe fueron palabras utilizadas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Oscar Armando Pineda Navas, para describir el ejercicio del derecho. En el primer acto solemne de juramentación de abogados y abogadas de la República del año 2015, ceremonia en la cual 103 profesionales realizaron su protesta de ley con el acompañamiento de los magistrados Dr. Ovidio Bonilla Flores, de la Sala de lo Civil, licenciada Loli Claros de Ayala, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. En ocasión especial, los magistrados de la Sala de lo Constitucional recibieron un ejemplar de la Constitución promulgada en 1983. El documento histórico contiene el texto original y las firmas de los diputados constituyentes y fue entregado por la familia del recordado expresidente Dr. Álvaro Magaña como un reconocimiento al trabajo desarrollado por la Sala. Los magistrados reconocieron el valor que posee este documento como un instrumento que originó cambios y transformaciones en la historia del país, destacando además el aporte que dejó el Dr. Álvaro Magaña en temas como Hacienda Pública y su habilidad como escritor en Derecho Constitucional. El Dr. Magaña fue el presidente llamado a tomar el poder de forma provisional en 1982, mientras la Asamblea Legislativa redactaba una nueva Constitución. El ejemplar de la Constitución tendrá un sitio preferencial en la Biblioteca de la Sala de lo Constitucional. Con el propósito de promover los derechos de la niñez y juventud en el país, respetarlos y garantizarlos sin distinción para el desarrollo de la niñez y juventud salvadoreña, usuaria del sistema judicial, operadores judiciales esta semana recibieron el módulo La Convención sobre los Derechos del Niño, en el marco del Diplomado Sistema de Justicia de Protección de Niñez y Juventud. El diplomado es impulsado por la Corte Suprema de Justicia a través de la Unidad de Justicia Juvenil, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la ONU en 1989, firmada y ratificada por El Salvador en 1990, constituyendo el instrumento jurídico más importante de carácter universal a los derechos de la infancia. Con el objetivo que los pobladores de Gualococci conocieran sus derechos y parte de las funciones del Tribunal Constitucionalista, como defender los derechos consignados en la Constitución y hacer que las autoridades la respeten frente al pueblo para evitar cualquier abuso de poder, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Dr. Florentín Meléndez, visitó este municipio en el Departamento de Borazán, en el marco del programa de la difusión de la Constitución salvadoreña. Durante la realización de esta jornada, un joven estudiante haciendo uso de sus derechos solicitó al edil de la localidad el acceso de la cancha de fútbol. En la misma, el alcalde se comprometió a brindar condiciones para su uso en las clases de educación física. Con este acto se cumplen las expectativas de los miembros de la sala y del programa, para forjar ciudadanos que conozcan sus derechos y exijan los mismos mediante el uso de la ley. Con el objetivo de buscar y dar a conocer nueva visión de justicia, con el compartimiento de experiencias sobre prácticas restaurativas dentro de los tribunales de justicia de Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Coalición Centroamericana de Prevención de Violencia, desarrolló el taller Implementación de Justicia Restaurativa, dirigido a operadores judiciales de Centroamérica. Para los expertos, la mejor arma para atacar la delincuencia son los programas sociales, acceso a la educación, el trabajo, terapias psicológicas y atención en salud. La Corte Suprema de Justicia avisa a los abogados y abogadas que realizaron la prueba de suficiencia para el ejercicio de la función pública del notariado, el mes de noviembre de 2014, que está abierto el proceso de notificación electrónica de los resultados obtenidos en dicho examen, por lo que deberán acceder a ellos a través de www.csj.gov.esb. Se les recuerda que para el trámite es indispensable digitar su código de examinado y número de tarjeta de abogado.